No se pierda la programación de telesucesos para este 3 de julio. A las 6 horas, DW Noticias, Economía, la información más sobresaliente del ámbito internacional y económico. Euromax a las 6.30, aquí te presentamos la actualidad en Europa en toda su diversidad, estilos de vida, cultura y sociedad. Quito TV a las 7 y a las 12.30. La revista noticiosa de telesucesos con información actual nacional e internacional. Enfoques a las 7 horas con 30 minutos. Entrevistas a personajes públicos con temas nacionales e internacionales. Contaremos con la presencia del PHD David Romo, codirector de la estación de biodiversidad Tiputini. Quito Turismo, Demini Swamberg, director de mercadeo de Quito Turismo. Y Rocío Carpio, con investigación sobre fundamentos. Cocinando con Carmine a las 8 horas con 30, Carmine pone a disposición de los televidentes las mejores recetas de la cocina italiana y la cocina internacional. Hasta su casa presenta Camarón e Pastela. Conciertos HD a las 9 horas y a las 12 horas. Lo mejor de la música académica del mundo. Presentamos el concierto de Davis Garrett y la ópera La Traviata. RT Noticias a las 12 y 14 horas, con noticias destacadas del mundo desde el lugar de los hechos, transmitidas en vivo desde Rusia y en español. Deportes en Reportes a las 13 horas con 30. Si el mundo del deporte nunca lo deja indiferente, el programa de RT Deportes en Reportes será una cita imperdible, donde podrá ver los resultados deportivos de cada semana. En familia a las 15 horas, la revista familiar de Telesucesos este día acompañará a Janelle Black Primes, artista multifacético musicalmente hablando, mezcla de ritmos urbanos, tropicales y electrónicos. También Ecuador cambia al mundo, la alianza para el emprendimiento y la innovación. Y Wonder Lab y Splendor, un lugar para el relax. Educa a las 16 horas, el programa educativo que presenta Siesta Z. La lista de Eric a las 16 horas 30 y a las 20 horas 30. El programa tiene diversos capítulos, donde cada vez Eric se propone diversos retos, a veces un tanto raros o complicados, que ni él mismo sabe dónde acabará la aventura. Presenta La Terminal y La Terminal, segunda parte. Musicales a las 17 horas. Los mejores videos musicales de los más sobresalientes artistas del panorama nacional. Grandes y pequeñas historias de la historia. A las 17 horas 30, la historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Y estaría del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Salud Sexual. Un programa enfocado a la educación sexual y reproductiva de los seres humanos. Temas que son tratados con absoluta madurez y seriedad. Los tipos de relaciones, sus riesgos y la prevención de enfermedades sexuales son tópicos tratados por el doctor Patricio Barzallo. Especiales RT a las 18 horas con 30 y 22 horas. Reportajes especiales que abarcan diversos temas. Los especiales RT también comparten o CETO, ejemplo para el mundo y sin licencia para piratear. Sucesos internacional. 19 horas y 22 horas 30. Las principales noticias del acontecer internacional con nuestras cadenas aliadas, La Voz de Alemania y Russia Today. Tecnología de punta. 20 horas. Si deseas conocer las nuevas tecnologías e investigaciones científicas que se realizan en Rusia, entonces mira el programa Tecnología en punta de RT. Compartirá en este día la vida preciosa de los metales. Mi Música a las 17 horas 30 y 21 horas. El escenario abierto para la presentación de nuevos talentos en todos los géneros musicales expuestos en este espacio dedicado a la música. No se pierda la programación de Telesucesos de este 3 de julio. Telesucesos, Canal 29, UHF.